La vida es una lucha constante, a veces cometemos errores, pero ya ves, de los errores se aprende. La vida es una lucha constante, a veces cometemos errores, pero ya ves, de los errores se aprende. La vida es una lucha constante, a veces cometemos errores, pero ya ves, de los errores se aprende. La vida es una lucha constante, a veces cometemos errores, pero ya ves, de los errores se aprende. Al escuchar estas tristes melodías. ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Gracias! 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 De igual manera queremos dar la bienvenida a la familia de Inahuapampa, la familia García Chara, a la abuelita, a su mamita Olga, a Rafael también, que está por ahí el primo Rafael, bienvenido al local de Inahuapampa. ¡Gracias! Esta es nuestra costumbre a la ausencia de nuestro pueblo de Inahuapampa. ¡Gracias! 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 Miguel, estás preparado todo el año hacemos también la invitación para los nuevos cargantes 2020 alférez, capitán comisarios también pueden inscribirse por favor acercarse a las personas devotas que quieran pasar su cargo para el 2020 alférez 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Jlevamos! J encarga ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra! ¡Ya salen, ya salen, vamos! ¡Aquí puede! ¡Olé! ¡Eso! ¡Voy! 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 ¿Y dónde está esa bella Rodríguez? Acá está la barra de Colchabamba, la barra Brava. Ella tiene que estar con su carna. ¡Farco! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eso. Y es saludando a la niña de familia, saludando a la Virgen de Rosario, al niño de Nahuata con mucha fe promete una linda tarde vamos a fin por acá mis caramelos vamos muy pronto señora muy pronto pronto el cobrero pronto el cobrero pronto el cobrero vamos bronco vamos Miguel Mota va a llenar ese odre donde está ese odre hay que llenarlo vamos a llenar más ahí está ahí está el picador con su caballo de 5 metros de alto agárrenlo bien ese picador por favor muy bien muy bien a ver vamos por acá los pancitos los ricos pancitos al estilo de Nahuata por acá tiramos a la mano de Nahuata pinta ahora ojo pinta pincel de oro a la gira si una gira ojo gas rojo gas esta era como siempre en el que si está ya está necesitado actualmente por 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Pausa! ¡Arriba Ushua! ¡Arriba Pausa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡La distancia! ¡Nuestra vida posible! ¡ERF! ¡Orgullosa me siento! de ser guadajima Pierres vital, Pierres provis 파il Pierres kurz, ¡Qué rezañorada! Cuando uno recorre todos sus caminas Cuando uno recorre todos sus caminas Hay muchas historias como el 9 de diciembre Hay muchas historias como el 21 de junio Esa rondita Esa es la naranita Y es la naranita ¡Bien, mi guanquita, may, 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 juquita Esa es la naranita ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Aquí con los carnavales! ¡Agua, agua! ¡Eso! ¡Vamos a los manos! ¡Prepares sus besos! Desde lejos he bendito Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Otra vez! ¡Pero más suerte! Desde lejos he bendito Solamente por quererte, solamente por amarte ¡Arriba las mujeres! 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 ¡Arriba las mujeres!